Esta mujer, identificada como Yoseli Lara Cueva, de 24 años de edad, intentó ingresar droga al penal de varones El Milagro, camuflada dentro de una escobilla de lavarropa. El alucinógeno iba a ser entregado a un preso sentenciado a 19 años de cárcel por el delito de tráfico ilegal de armas de fuego. Al momento de la revisión de paquetes, la intervenida señaló que lo incautado estaba dirigido al interno Irving Rodríguez Cueva, quien está recluido en el pabellón 5B. El personal de seguridad penitenciario de turno comunicó al Ministerio Público para las investigaciones que correspondan según ley. Recordemos que, en menos de una semana, otra mujer intentó ingresar droga al penal en medio de tallarines. El director del penal de varones de Trujillo, José Cabanillas, invocó a la población que asiste a dejar paquetería para sus familiares internos en los establecimientos penitenciarios no involucrarse en hechos ilícitos como el traslado de sustancias u objetos prohibidos debido a que pueden ser sancionados y privados de su libertad.